¿Qué es lo que tenemos en la región? ¿Qué es lo que tenemos en la región? En referencia, como te decía en la anterior, creemos que Obreal es parte importante para poder implementarlo, es decir, el desarrollo internacional, la discusión de los DDS está, pero lo hemos planteado como un canal comunicador de las distintas asociaciones, universidades y gestión pública. Así que creemos que Obreal es un factor importante para que eso se desarrolle. ¿Qué es lo que tenemos en la región? Bueno, DAD justamente puede implementarlo, puede trabajarlo justamente en ese vaso comunicador que tiene que ser con las universidades, con la asociación, y poder pasarlo del plano teórico a la realización integral dentro de cada sector universitario y cada educación superior.